de la emergencia, la bota de la emergencia, bota número uno, no sé qué color sea no bueno, ya hay ustedes, pues ¿cuántas fueron? dos, porque unas no me pude resistir que se las pruebe, que se las pruebe que se las pruebe, que se encuere, que se encuere también perras, hasta para la rita navideña también perras, para Santa para Santa, sexo Santa, ¿por qué le robaste a la prima? esas plataformas de esto, están perrísimas amén, el tono de rojo también está súper charol, charol rojo, 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 rojo no Paco, de la señora Santa no Pedro, no Paco, es de la señora Santa me gustan hasta para la poli ya parece bien cómoda para la poli, ¿estás de acuerdo? para el duelo no, para la poli, para la poli de la serie amor, me estás estorbando, no me las puedo mira qué bonitas a ver, déjame poner otra yo digo que así bailes, el estón de tu pelo yo también digo que así, la rita va a ser con las botas rojas yo me dije del quiropráctico no me puedes saber que estamos yendo al quiropráctico esto no se lo sé no, mana, traigo la columna mana, yo que te puedo ya decir chiquísima no, pero ¿qué crees? que esta donde fuimos está bien buena debería ser ¿es otra? no, es quiropráctico ah, ok una truena a los huesitos está en Atizapán está en Atizapán me quedo cerca ¿no es Dolorfin? no, se llama Elite es que él va a Dolorfin ¿qué vas a Dolorfin? en Elite ay, qué cosa cállate ay, hasta la altura cállate ¿viste la costura? ella ya no es la altura, wey ve yo sí, está chica ya te hiciste chiquita necesitas unas botas de estas mi amor, solicito esas botas al rato, ok la solicita aquí aquí, de aretes aquí de aretes pero no va a combinar con el atuendo de hoy soy de altúnico llevé en poca madre voy a seguirme maquillando sí, ahorita te enseño las otras a ver que las muestre ay, que las muestre pues esas se vieron muy cool muy cool ay, mi agua ya está hirviendo, ¿verdad? ya ya debería yo órale, sin négrimas pero no que iban a ser doradas que no que estas son las de emergencia porque no hay doradas ahorita no hay temporada sabes que hay que ir a yo también me quedé que en doradas ¿verdad? yo creo que hay que en la tienda de pintura a la tienda de pintura es que las doradas no hay y a la papelería y le aventamos diamantina ay, le aventamos pues sí ay, están cómodísimas son como un guante ¿sí? híjole, no sé creo que te voy a cambiar mejor las negras ¿ah, sí? esa sí combina con el atuendo de hoy sí, mejor las negras sí, me gustan esas sí van a combinar pero ya tienes unas así no, de charola así no Georgie, puedes desconectar el agua para ver las verdes serán así de charola ah, verdes sí pero es que las verdes son las de la sí, Doroteta las de Doroteta sí ay, ay soy otra persona con permiso voy a dar un concierto son como de heroína están chidas, ¿no? y se traen cómodas déjselas, presumo a la Dazmaris Dazmaris ¿se puede? no, no, no déjala en paz en Draga en Draga dos miles por siempre en Draga dos miles por siempre en Draga sí, en Draga por si manita por si no hay doradas déjalo tocar ese tacón sí, toquelo, toquelo güey pero se compró otra vez en Charol hermosas y fueron, ¿qué? dos mil doscientos pesos ajá de las dos buenísimas negras y rojas pero las rojas son cortitas son aquí y a nosotras nos quedan muy bien las cortitas las que son de ajá, porque hace que ajá, sí pues ya está manitas qué bueno ¿se quedaron bien? sí qué bueno, amigo estas las tengo que usar porque me apachuran el dedo chiquito pero va a ser la media con permiso estoy insoportable déjenla ay, ya déjenla acá la hay